Así es, nos vamos al móvil con Willy Quirós, desde la librería más linda de la Ciudad de Buenos Aires. Así es, Marce, de la Ciudad de Buenos Aires y del mundo, según el diario británico The Guardian. La librería más importante del mundo, Ateneo Gran Espléndid, inaugurada en 1919. Vamos a empezar a mostrarla. Miren lo que es esta librería, es realmente lindísima, impresionante. Era un cineteatro antes, por eso van a ver esta espectacular puesta que tiene. Ahí estamos viendo la cúpula con sus frescos, original desde 1919. Es impresionante, ahí tenemos también el telón a terciopelado. Exactamente, el telón entreabierto a terciopelado. Y vamos a empezar a recorrerla, como les decía hace un ratito nada más. Vos sos chico, pero yo conocí el cine. Sí, ¿qué conociste del cine, por ejemplo? Yo te voy contando acá. No, no, lo conocía, iba a ver películas, era una opción buenísima en Santa Fe y Callao. Así que era un cine muy concurrido para toda la gente que vive en Recoleta, Barrio Norte. Exactamente. Te doy datos. Inaugurado en 1919, como te decía, se convirtió muy rápido en los lugares más emblemáticos de la cultura porteña. De hecho, como decíamos, el diario The Guardian la consideró la librería más imponente y más importante del mundo. Acá, por ejemplo, el sello nacional Odión, que hoy es el sello Emmy, tenía su sede. Bajo este sello, por ejemplo, en 1920 empezó a grabar Carlos Gardel. Estas son algunas de las cosas que tiene esta gran librería que antes era un cineteatro. La sala en la que grababa Carlos Gardel aún existe, aunque no se puede visitar. También en los altos del edificio comenzó la primera transmisión de Radio Espléndid. Y algunas cositas, bueno, mientras vamos viendo libros y la vamos recorriendo, fíjense lo que son los balcones, con las estructuras que tienen. La verdad que es impresionantemente linda, toda muy cuidada también, imponente, toda dividida obviamente por secciones. Pero les voy a mostrar uno de los lugares más característicos y emblemáticos, que es la cafetería que tiene. Y unos sillones que son como para descansar y un salón de lectura. De hecho, nosotros, mientras estábamos aquí, muchísima gente se acerca, agarra un libro, lojea y más de uno, te digo, que se queda leyendo un buen rato. Ahí estamos viendo la cafetería. Claro, porque se lo llevan. Y ahora en un ratito les voy a mostrar. Se lo llevan muchos a la cafetería y mientras van pasando el día, ¿no? Un dos por uno, así. Sí, sí. Exacto. Mirá, vamos a ver uno de los balcones donde están los sillones, donde la gente aprovecha para leer, para descansar. Te digo que se leen casi, te diría, el libro entero, ¿eh? Es como para quedarse acá muchísimo tiempo. Ay, sí, no te dan ganas de ir. Es un tema increíble, silencioso, tranquilo. Esos palcos, además, los que solíamos ir a... Ahí hay como una especie de disputa, sobre todo el fin de semana, es cuando se libera un asiento. Porque, claro, uno se queda horas después leyendo en esos palcos que son como el reservado. Después hay otros lugares para leer, pero ahí es como el VIP, ¿viste? Claro. Y está bárbaro para leer. Exactamente. Ahí es como el VIP y es gratuito, porque en la cafetería, bueno, evidentemente tenés que pedir algo, tal vez. Pero ahí vos agarrás un libro de la sección que vos quieras. Por ejemplo, acá tenemos Maternidad y Familia. Abajo está Infantiles. Arriba está Deporte. Podés recorrer completamente, digamos, la librería. Y venís y te sentás acá como el caballero que estamos viendo. Y te sentás a leer. Y nadie te va a decir, che, pasó media hora, pasaron 20 minutos, pasaron 40. Así que podés llegar a leer, por eso decía, un libro bastante completo si tenés la tarde libre. Sí, la verdad que... Willis, ahí estamos viendo. Willis, ¿sabés que el que rompió el protocolo en la última cumbre del G20 fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron? Es verdad. Que se fue para ahí, para la librería. Y te pregunto esto, digo, si hay algún libro así por ahí pintoresco, algún libro que se haya llevado, algún famoso, algún visitante ilustre ahí que la gente de la librería recuerde. Mirá, hay de todo. Ahora vamos a tratar de hablar con algunos de ellos y preguntar. Pero hay de todo. Hubo visitantes ilustres, como vos decías, presidentes, expresidentes, personalidades del espectáculo, de la política, de la cultura. Porque es, digamos, un patrimonio histórico de la ciudad de Buenos Aires. Declarada por The Guardian, este diario inglés, como la librería más importante del mundo. Se conserva intacta como 1919. Como decía Marce también, ella conoció el teatro, el cine, y se conserva igual. La verdad que, digamos, no tiene la estructura típica de una librería y eso es lo que llama la atención por lo imponente que es. Vamos a tratar de hablar con alguno de los chicos, a ver qué es lo que más se lleva. Porque aprovecharon el espacio para, me parece, en función de los lectores, ¿no? Claro. Eso creo que las dos cosas se juntaron. La geografía de un lugar imponente, bellísimo, elegante, y lo que el lector necesita para buscar y para consultar y para quedarse un rato leyendo ahí, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ahí vemos uno de los chicos de la librería y le vamos a preguntar. Acá, permiso, señor. Estamos en el móvil en vivo. Queremos preguntarle si recuerda alguna personalidad destacada que se haya llevado un libro acá de la librería o alguna visita que quiera destacar. Y en este momento, la verdad, no. Así como figuras muy destacadas, no. ¿Qué es lo que más se llevan, por ejemplo? ¿Cuál es el libro que más se llevan? ¿La sección que más visitan? La sección que más visitan es la de literatura, literatura argentina, Borges, Cortázar, Mafalda, Mafalda de Quinos debe ser lo que más se llevan en este momento. La gran mayoría de extranjeros que son los que más visitan. Bien. Mucho justamente. ¿De qué países extranjeros? Y Latinoamérica, más que nada. Brasil, Chile, y también Colombia, México. Pero sí, lo que es todo hispanoamérica, viene mucho y vienen a ver qué es lo que hay editado. O sea, vienen siempre a buscar como la novedad que no consigan para ir en sus países. Bien. En el Día Internacional del Libro, como decíamos anteriormente, es un gran programa venir acá a recorrer libros y a leer. Está en Santa Fe 1860, Santa Fe casi callao, así que el que quiera venir a disfrutarlo. También, bueno, recordarles que por el Día Internacional del Libro, tanto en la estación Juramento como en la estación Plaza Italia, de la línea D, a las 15.30 y a las 17 van a estar haciendo una suelta de libros. Van a estar regalando libros por el Día Internacional del Libro y también entradas para la Feria del Libro que comienza este jueves. Bueno, y vale la pena conocerla para quien no la conozca, porque una vez que entras no te querés ir de ahí. Gracias, Willy.